quieres jugar juegos de psp directamente en tu iphone o en tu ipad en este vídeo te estaré enseñando cómo puedes instalar el popular emulador ppss pp que te permitirá jugar estos juegos en tu dispositivo así que comencemos lo primero que debes de saber es que al momento de hacer este vídeo este emulador no está disponible en el app store así que tendrás que utilizar algún método para poder instalar esta aplicación en tu iphone o en tu ipad aquí ya en el canal tengo varios vídeos explicándote cómo puedes hacer eso así que voy a enseñarte cómo puedes utilizar un método para poder instalar este emulador en tu dispositivo para poder instalar este emulador vamos a tener que a la página de ppss p y vamos a tener que bajar un poco hasta encontrar la parte de ios y aquí vamos a seleccionar la parte de ipa que sería el archivo para poder instalarlo en tu iphone o en tu ipad luego de que estés en esta página vamos a seleccionar el segundo archivo que tiene la terminación punto ipa lo tocamos y ahora comenzará la descarga lo descargamos y ahora simplemente vas a poder utilizar algunos de los métodos que te enseñé anteriormente para poder instalar este ipa en mi caso yo prefiero utilizar el signal us porque es mucho más estable no hace falta utilizar una computadora una vez estés aquí vamos ahora a la sección de poder subir una aplicación vamos a la sección de seleccionar archivos y aquí vamos a buscar ese archivo que descargamos que sería la aplicación de ppss pp seleccionamos aquí y ahora vamos a darle al botón de subir para que vaya directamente a este servicio para poder firmarla y que entonces puedas instalarla en tu dispositivo luego de algunos segundos la aplicación ya estará firmada y ahora simplemente tienes que tocar el botón de instalar la aplicación para poder tenerla en tu iphone o en tu ipad ya yo la tengo instalada así que vayamos ahora a enseñarte cómo puedes utilizar este emulador una vez tengas este emulador abierto en tu iphone o en tu ipad te estarás preguntando cómo puedo obtener juegos y lo más importante de todo esto es que tienes que utilizar los juegos que tú seas dueños de ellos que hayas extraído utilizando tu consola que sean juegos oficiales no puedes descargar juegos desde el internet eso es algo ilegal una vez tengas eso claro te dejo este vídeo aquí para que puedas extraer los archivos de tus juegos y los puedas importar directamente a tu dispositivo una vez tengas tus propios juegos directamente en tu iphone o en tu ipad vamos aquí a la aplicación de archivos y vamos a buscar donde sea que los hayas colocado en tu dispositivo yo creé una carpeta con mis propios juegos aquí tengo algunos pero he convertido en uno para que sean archivos puntos y para mostrarte cómo puedes abrirlo simplemente tu iphone puede tocar este archivo para poder abrirlo si es punto z y p sin embargo si lo tienes en otro formato aquí te dejo un vídeo que hice de delta en el cual te enseño cómo puedes abrir archivos que sean que no sean puntos z y p así que una vez tengas tus archivos aquí vamos ahora a seleccionar uno voy aquí a seleccionar este de gorro guard voy a darle a mover y vamos a buscar la carpeta que en la aplicación ha creado en tu iphone que sería esta de pp ss pp con el logo de esta aplicación una vez estamos aquí vamos a psp vamos a game que sirve a juegos y lo de aquí al botón de mover y ahora ese juego ya estará disponible en este emulador una vez hayas añadido ese juego a la carpeta como lo podemos tener directamente en el emulador para poder hacer eso vamos aquí a seleccionar este icono de una carpeta y ahora vamos a navegar exactamente a esa carpeta donde colocamos ese juego vamos a pp ss pp tocamos aquí psp vamos a la parte de juegos y seleccionamos aquí el botón de abrir en la parte superior y como puedes ver ahora ya tengo el juego directamente instalado en este emulador una vez tengas todos tus juegos aquí en este emulador simplemente tocas el icono y vas a poder abrir el juego para comenzar a emularlo y como puedes ver aquí tenemos los botones táctiles en la pantalla para poder obviamente jugar este juego es posible que te salga un anuncio de que el juego está corriendo un poco lento eso es algo normal en lo que sube un juego y como puedes ver aquí tengo todos los botones que funcionarían en el psp o en el psp y aquí tenemos un botón bien importante que sería el botón de acelerar yo diría que este es un botón sumamente importante para que puedas brincar algunas partes o hacer el juego que sea un poco más rápido dependiendo lo que está pasando pero tenemos aquí todos los botones en el pad direccional lr los botones tradicionales de playstation pero tenemos un botón aquí en la parte superior que sería el botón de menú aquí vas a encontrar muchas funciones importantes y aquí te estaré explicando algunas de las que yo diría que deberías cambiar lo más importante que tienes que hacer es ir aquí a la parte de ajustes generales y aquí puedes hacer varias cosas puedes aumentar incluso la resolución del juego yo diría que no lo hagas si es un juego bastante retante como este de core of war pero si es un juego bastante sencillo quizás puedes aumentar un poco más la resolución del juego para que se vea un poquito mejor también otro cambio que puedes hacer es bajar un poco la parte de rendimiento y una vez más si el juego bastante limitado y no es bastante retante puedes aplicar la función para que el juego corra a 60 cuadros por segundo tienes que entonces quizás reiniciar la aplicación para que esto entre en efecto así que esto es algo que puedes activar para que el juego se vea más fluido pero una vez más tenga en consideración que si el juego es muy poderoso si es muy difícil quizás debes apagar esta función también si bajas un poquito más y llegas prácticamente hasta la parte inferior encontrarás aquí la parte de información de pantalla y yo diría que activen la parte de los fps para que puedas ver qué tan fluido va el juego y entonces quizás bajarle un poco la resolución o quitar la parte de 60 cuadros por segundo para que tengas un poco de más información también puedes apretar aquí el botón de mostrar la batería para que puedas mantenerse al tanto de cuánta batería le queda a tu dispositivo como puedes ver aquí yo tengo un iphone 15 pro max y puedo utilizar el sistema de 60 cuadros por segundo y va bastante bien fluido arriba marca que está yendo directamente a 60 cuadros por segundo para poder tener esa experiencia bastante buena aquí en este emulador y no no se puede muy lento hay veces quizás y mucha acción corriendo que puede ser que entonces baje un poco a la parte de que baja los 60 cuadros por segundo pero como mencioné algo que también bien importante que debe de hacer es quizás modificar estos controles virtuales para que puedan funcionar mucho mejor dependiendo de cómo quieras jugar y cómo es más cómodo utilizando tu dispositivo vamos aquí a la parte de ajustes generales y seleccionamos la sección aquí de controles y aquí podemos seleccionar la parte de que si queremos apagar estos controles de la pantalla por ejemplo si utilizas un control eso lo estaremos viendo en breve vamos aquí a la parte de editar pantalla táctil y aquí podemos mover estos botones puedo colocar un poquito más arriba un poco más abajo puedo cambiar incluso el tamaño para que sea un poquito más fácil poder apretarlo en fin vas a poder hacer lo que tú quieras aquí con estos botones para colocarlos donde realmente te sientas más cómodo e incluso también si quieres disfrutar mucho más de la pantalla puedes controlar la transferencia de estos botones si quieres que se vea un poquito más claro o un poquito más gruesos para que puedas encontrarlo específicamente dónde están también puedes activar la función de que se apaguen estos botones por ejemplo si estás viendo una película dentro del juego pues que puedas disfrutar la fin que tenga los botones en la pantalla pero lo más importante es que apagues estos botones si piensas utilizar un control con este emulador como puedes ver aquí estoy utilizando mi control dual sense del playstation 5 para poder utilizarlo con mi iphone cabe la pena mencionar que para poder vincular este control tienes que apretar este botón el de menú en la parte izquierda y el botón de playstation los dejan los dos apretados hasta que empieza a parpadear y luego va a ser la sección de bluetooth para poder vincular este control a tu dispositivo como puedes ver yo puedo utilizar este control para manejar aquí la interfaz de este emulador pero lo más importante que en mi opinión debe de hacer es ir a que la parte de asignar botones para que puedas asignar diferentes casos de los diferentes botones que quizás no se utilizan en el psp pues que puedas utilizarlo para otras funciones obviamente hay unas cosas que son obvias como la parte de arriba pues vas a querer que sea el botón de arriba al menos que lo quieras de forma inverso dependiendo como tú juegas o si quieres utilizar algunas de las palancas para que sea un poco más cómodo pero algo que puedes hacer también es asignar botones específicos que quizás de funciones nuevas utilizando este emulador por ejemplo la parte de guardar estado pues por ejemplo puedo aquí activarlo con en la palanca apretando la palanca izquierda puedo guardar el estado y si quiero puedo cargar el estado con la apretando la palanca derecha para poder tener esa opción una vez tenga esto listo pues voy aquí hacia atrás para regresar al juego y como puedes ver aquí estoy utilizando este control sin ningún problema obviamente es mucho más cómodo y puedo aquí apretar este botón para guardar el estado voy a esperar unos segundos y si aprieto la palanca voy a poder regresar específicamente a ese momento así que puedes utilizar estos otros botones para sacarle el máximo a este emulador bueno luego de enseñarte un poco sobre cómo es que funciona este control cabe la pena mencionar la sección de cómo guardar estados y guardar partidas aquí por ejemplo puedes utilizar el botón de menú apretándolo aquí para ir a la sección de guardar estado tiene varios lugares para poder guardarlo para que tenga diferentes partidas podemos seleccionar aquí la parte de guardar estado se acaba de guardar aquí y como puedes ver me puedo mover a la sección de acá le dio el botón de menú le di cargar estado y voy a regresar directamente a este lugar obviamente también te recomendaría que graves el juego utilizando la función directamente del mismo para que tengas como doble guardada de partida y que no tengas ninguna pérdida de progreso pero puedes utilizar esta función para poder regresar a un punto específico si por ejemplo había un monstruo que era muy difícil o una parte muy difícil pues puedes volver a ella sin tener que utilizar el sistema del juego que quizás es un poco la que te puede penalizar mucho bien yendo mucho hacia atrás pues utilizando esta función vas a tener una mejor experiencia utilizando este emulador y con ese último detalle te enseñado bastante sobre cómo es que funciona este emulador de ppss pp para el iphone realmente es bastante bueno como pudiste ver tiene un buen desempeño obviamente tengo el teléfono más poderoso ahora mismo de apple es posible que tenga diferencias en cuestión del desempeño dependiendo del juego este es uno bastante retante pero quizás si es uno bastante sencillo pues vas a tener otro tipo de experiencia utilizando este emulador si tienes alguna otra pregunta o duda déjamelo saber aquí en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de contestar esa pregunta si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este y también te invito a que nos sigas en nuestra comunidad de telegram para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando en este canal y tengas acceso a otros bastidores de lo que hacemos aquí gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego